Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo. Desde la siembra del agua, desde la siembra del bosque, desde el procesamiento del vaino, del cacao, de la yuca, de los cubos, del cuatul, del fricol, para compartirlo en todas las masas y harinas necesarias para enfrentar el tema del borde alimentario en la calle. 1.600 bolos puestos sejadón. ¿Pero cuánto tenía yo? Oye, yo lo que tengo son 50 bolos. ¿Cómo hago yo para comprar sejadón? Vale, si yo con 50 bolos lo podré comprar. Entonces, el tema no es el papel. El tema de esta poquería. Nosotros nos tenemos que liberar de la proposición de cambiar la vida por un pedazo de papel, que es el dinero. Que es la representación del demonio en la tierra, es el dinero. El dinero. El dinero. Y eso nos hace a nosotros ponerle precio a los seres humanos. El sistema alimentario de nosotros está hecho en un circuito alimentario básico. Un sistema de producción de leguminosas, un sistema de producción a nivel industrializado, ¿verdad? Tanto de oleoginosa, leguminosa, carahota, frijoles, ¿verdad? Lo industrializan y lo pasan a unos silos. Ese silo lo pasa a las empaquetadoras. Y las empaquetadoras nos lo entrega a nosotros. ¿Dónde está el demonio de todo esto? El demonio de todo esto está en el intermediario. Si nosotros rompemos con la cadena alimentaria y rompemos con el ciclo alimentario, nosotros podemos transferir todo el sistema del circuito alimentario en mano del poder popular. Y a la medida que vayamos creciendo, cada comunidad va teniendo sus propias reservas alimenticias. ¿A través de qué? A través del empoderamiento de los siglos en mano de la campaña. Por eso es que salió la campaña con amor y maíz, defendemos la patria. ¿Qué mecanismo usa la empresa polar para intentar destruir al pueblo? ¿Y a través de qué lo está destruyendo? Intenta destruirlo. Entonces, para ellos hay aliados y para ellos hay sinergias de negocios, lo que le dicen ellos mesa de negocios. Y para eso está Fede Cámara, Conce Comercio, las cámaras inmobiliarias que están alineadas con Mendoza y con el McDonald's. ¿Para qué? Para generar el aparato inmobiliario nacional. Ellos no están aquí para producir alimento. Pónganse, pues, las alpargatas que lo que vienen es jorobo.